¿Por qué nos da tanto miedo como sociedad reconocer que no estamos solos? ¿Qué implicaciones enormes tiene para nuestra estructura social ese tipo de reconocimiento? ¿Y por qué durante más de 70 años, desde el inicio de la era moderna de los ovnis, hemos estado, desde instituciones obviamente, no nosotros como ciudadanos, poniendo palos en la rueda a esta noticia? ¿Por qué? Se vislumbraba un enorme conflicto bélico en Europa, pero tardaría todavía un poco en llegar, que sería la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ocurre algo en los Estados Unidos muy singular? Un joven locutor de radio, Orson Welles, desconocido hasta entonces para el gran público. Crea una ficción radiofónica de hora y media sobre la novela de su casi homónimo H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, que todos ustedes conocen. También conocen la historia, ¿no? Hace la recreación radiofónica diciendo que unos extraterrestres han aterrizado a las afueras de Nueva York en unas naves en forma de trípode y que se están dirigiendo hacia allí. Los soldados empiezan a disparar, el locutor con el micrófono en mano es desintegrado por un rayo mientras hace la transmisión. Y cada 25 minutos más o menos de esa transmisión, esto no nos lo suelen contar, pero fue así, salía una voz muy seria diciendo Esto es una recreación de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, es una ficción radiofónica, ta, ta, ta. Pero fue como si la gente no lo escuchara. Daba igual que se le advirtiera, era tan vívida la reconstrucción que inmediatamente comenzaron a recibir llamadas de teléfono de todo el mundo con, bueno, presas del pánico. Hasta en un pueblo de Nueva York donde decía la ficción radiofónica que habían aterrizado los marcianos, los vecinos del pueblo empezaron a disparar contra el depósito de agua. Los depósitos de agua de Estados Unidos son esa especie de cosas puestas sobre patas que ellos identificaron como una nave extraterrestre cuando ese depósito lo llevaban viendo 25 o 30 años por lo menos. Da igual, lo machacaron a tiros. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que aquella historia de este hombre de H.G. Wells, a la mañana siguiente, claro, llegó a los periódicos y aparecieron estos enormes titulares. Terror creado por H.G. Wells, un millón de personas afectadas por este asunto, pánico, huidas de personas en todas direcciones desde Nueva York, problemas con los suministros, en fin, un panorama absolutamente desolador. Bien, se supone que aquella emisión tuvo una audiencia extraordinaria, ¿verdad? Pues hoy sabemos, se han hecho muchas tesis doctorales sobre este asunto, que aquella emisión fue mucho menos escuchada que la emisión de un ventríloquo que estaba en la emisora de al lado. Un programa de humor. Esta no fue tan importante, no la escuchó tanta gente. Pero, ¿qué estaba pasando entonces en los Estados Unidos y qué justificaba esto? Lo que estaba pasando, fíjense, es que la radio se estaba convirtiendo en algo muy importante en la vida de los ciudadanos. Y los periódicos estaban dejando de ser tan importantes. Y cuando los periódicos vieron lo que había ocurrido, decidieron cargar las tintas contra Orson Welles porque la publicidad, fíjense, esto no se lo han contado seguro, la publicidad se estaba desviando de los periódicos a la radio. La gente empezaba, las empresas querían anunciar sus Coca-Cola, sus vestidos, sus cosas, sus tiendas, sus negocios, en el medio que tenía más popularidad, que era la radio, y dejaban de publicitarse en los periódicos. Así que iniciaron una tremenda campaña de descrédito contra la radio utilizando a Orson Welles. ¿Qué hizo Orson Welles? A Orson Welles no lo conocían ni en su casa a la hora de comer. Así que él decidió callarse, no replicar y dejar que hablaran de él todo lo que quisieron porque le estaban dando fama en todo el país. Dos años después rodó Ciudadano Kane y pasó a la historia del cine. Pero ¿qué ocurrió también? Hubo alguien que estuvo mirando este fenómeno con ojos muy atentos. Ese alguien fue el gobierno de los Estados Unidos. Crearon una disciplina que no existía en 1938, que era la, fíjense qué nombre, me encantan los americanos poniendo nombres, luego repasaremos algunos, que era la psicología del pánico. Se dieron cuenta de que utilizando la radio podían llegar a manipular el estado de ánimo de toda una población. Podían hacer que malgastaran sus balas contra depósitos de agua en lugar de contra un enemigo. Podían desestabilizar la acción comercial, financiera, de una ciudad tan importante como Nueva York. ¿Y si esto, se preguntaban los americanos en aquella época, fuera utilizado por una potencia hostil contra nosotros? Y ahí surge una primera inquietud. Después llegó la guerra. La gran guerra. Y en medio de esa situación ocurre algo que lo cambiará todo. Ustedes saben que en 1941, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses bombardean Pearl Harbor. Los Estados Unidos, que se mantenían al margen del conflicto en Europa, de repente son atacados en el corazón de su país. Y se crea un estado de paranoia increíble, porque el americano que pensaba que estaba seguro en su granja de Kentucky, de repente dejó de estar seguro. Tres meses más tarde, dos meses y pico más tarde, en febrero de 1942, pasa algo alucinante. El día anterior, el 23 de febrero, se había bombardeado por parte de los japoneses unas instalaciones militares en la costa de California. Y al día siguiente, unas luces no identificadas, toda una flotilla de luces, apareció sobre el cielo de los ángeles. Y durante tres horas estuvieron bombardeando a esas luces no identificadas. Se dijo en aquel entonces que aquello había sido un ataque de pánico colectivo. ¿Se acuerdan de cómo estábamos hablando desde la psicología del pánico? Bueno, pues esto era lo peor que les podía pasar. Alguien podía estar utilizando esa psicología del pánico para hacer que los antiaéreos de Los Ángeles, prevenidos por la presencia de aviones japoneses en la zona, descargaran toda su munición contra algo que no existía. Pero es que sí que existía. Estas fotografías de Los Ángeles Times muestran esas luces y no eran aviones japoneses. No sabemos a fecha de hoy exactamente qué eran. Aunque hay documentación de la época donde se menciona incluso, y aquí estaríamos en un caso pre-Roswell, incluso el derribo de uno de esos objetos. Esto ocurre en 1942. Aparecerá en toda la prensa, en fin, si ustedes incluso rastrean en internet, tienen curiosidad. Busquen el episodio de La Batalla de Los Ángeles, que es como se conoce a este episodio en concreto.